La Organización Mundial precisamente de la Salud y sus asociados mundiales es una oportunidad para concientizar sobre los efectos nocivos y letales del consumo del tabaco y la exposición al humo de manera frecuente, es decir, como secundario, es decir, estoy frente a un cuate que fuma, pues yo también tengo efectos en mi salud. Y esto es para disuadir el consumo del tabaco en cualquiera de sus formas. Esto es lo que se dice. Cada 31 de mayo, la Organización Mundial de la Salud y sus asociados promueven y celebran el Día Mundial sin Tabaco dedicado a resaltar los riesgos para la salud vinculados con el consumo de tabaco. ¿Qué tan importante es esto? Bueno, pues amigos del retorio, son dos términos. El primero de ellos, el primero de ellos es que afortunadamente con la pandemia muchas personas que eran nacidas a fumar, dejaron de fumar porque se filtró una información generalizada que una de las principales condicionantes para que el COVID llegara y te destruyera precisamente tus pulmones, si es que te infectabas, era que eras un fumador ácido y que tus pulmones estaban destrozados. No se sabe porcentualmente cuánta gente dejó de fumar, pero sí es una realidad. Los centros de integración juvenil a través de la directora América Denise Barajas Dueñas habla sobre esto y habla sobre programas que están implementando. Ya la apertura de la clínica sin fumar ya va a comenzar y sobre todo retos, retos en las redes sociales, sobre todo invitar a una persona a que deje precisamente de consumir tabaco. Esto es parte de lo que da a conocer América Denise Barajas Dueñas. Así es, mira, te comento que en los resultados de estos primeros meses del año, de este cuatrimestre podríamos mencionar, hemos tenido un incremento en el consumo de algunas drogas ilícitas, sin embargo, el 90% de nuestros pacientes nos refiere en consumo de tabaco como droga inicial, como bien lo comentabas. Entonces, los estamos tratando obviamente para la disminución, ¿verdad?, en el consumo de estas drogas ilegales, pero no dejamos de darle, por supuesto, importancia al consumo de tabaco. También tenemos, Humberto, vamos a empezar ya la semana que entra, la implementación de la clínica para dejar de fumar. Si tú recuerdas, tenemos muchos años llevándola a cabo y va a ser de manera híbrida. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que vamos a hacer esta terapia grupal, consiste en 10 sesiones para dejar de fumar, un acompañamiento terapéutico con el grupo de psicólogos y médico y trabajadora social de aquí, pero quiere decir que también van a ser de manera virtual para aquellas personas que no tienen el acceso de llegar a los servicios institucionales para lograr disminuir esta droga que causa 780 millones de personas que te afirman querer dejar el tabaco. Desgraciadamente, solo el 30% de ellas tienen acceso a estos medios, entonces, que les pueden facilitar o los pueden ayudar a conseguirlo. Entonces, hay J. Fresnillo, pone a sus órdenes entonces la clínica para dejar de fumar. Ahora, esa es sin duda una luz importante. Las realidades son que en estos momentos muchos niños, los veo desde muy temprano, y muchachitas que no van yendo a la escuela y se concentran en diferentes lugares, y creen que fumar es decir, aquí estoy. Sí, atractivo. Mira, existen diferentes mitos acerca del consumo de tabaco, que desgraciadamente nuestros jóvenes, niños, como tú lo mencionas, cada vez más tempranas edades, caen en estos mitos, que los hace ver atractivos, que no hace daño, que quite el frío, que después dio un buen tabaco, un buen tabaco. Bueno, son una serie de mitos alrededor del tabaco, pero C y J. precisamente tenemos la estrategia preventiva de quitar esos mitos, de desmitificar a través de la información y de la formación. Lo que pretendemos es que a los jóvenes les parezca atractivo el dejar de fumar, y por eso, si me permites hacer la invitación, C y J. lanza un reto, un challenge, que está ahorita muy de moda entre los jóvenes y entre toda la población en general, para dejar de fumar. Se trata de que invites a las personas a dejar de fumar, que se registren a través de un código QR, que si me permites, ahorita lo pasamos en pantalla para que se registren. Y hay premios, hay premios, porque entre más gente tú invites a dejar de fumar y se unan a este reto, en este código QR, pues pueden ganar desde 5 mil hasta 2 mil pesos. 5 mil al primer lugar, 3 mil al segundo lugar y 2 mil al tercer lugar. Entre más personas tú invites, tú inscribas, te conviertes en el ganador. Lo que se pretende, Humberto, es que cada vez invitemos a tener a las personas más estilos de vida saludables, ¿verdad? Hay muchas personas que en este tiempo se retan o se comprometen a dejar de fumar, pero no lo logran porque no tienen un tratamiento adecuado. Entonces, este challenge, pues aparte, a quién no le cae bien ese dinerito, ¿verdad? Entonces, estamos invitando para que se inscriban. Todavía están abiertas las inscripciones hasta el lunes. Tiene viernes, sábado, domingo y lunes para inscribirse, para poder participar y seguirles informando a la población los beneficios de dejar de fumar, que ojalá los pudieran conocer. Aumentar la capacidad pulmonar, disminuir las probabilidades de contraer alguna enfermedad cardiovascular. También, por ejemplo, mejorar, por supuesto, la congestión de la tos. Ahora con el COVID, que fue uno de las... El 30% o la tercera causa, pues, de complicación fue el tabaco. Entonces, mucha gente tiene cosas positivas. Esta pandemia fue que dejó de fumar por esta situación. Entonces, pues qué mejor que se mantengan, ¿verdad? Asistimos a una conferencia virtual y decía la doctora Carmen Fernández, directora nacional, que después la gente tiene como el pendiente o el miedo de regresar a las actividades normales, ¿verdad? O a esta nueva realidad, porque tienen el pendiente de continuar o de volver a fumar. Entonces, acudan con nosotros para que tengan esta permanencia y la prevención de recaídos. Gracias por ver el video.